Macabro hallazgo de este cadáver que pertenecería a una mujer podría ser el primer feminicidio registrado en Huancayo y el tercero a nivel nacional. Sus manos se encontraron maniatadas a la altura del pecho y el cuerpo se encontró sin piernas en el interior de un costal en el sector de Torre Torre. Al parecer tras ser asesinada habría sido lanzada una pendiente de 30 metros. Por llamada de la central nos constituimos a Torre Torre Alto, es lo que manifiestan los contribuyentes. Entonces llegamos al lugar y había al parecer en una bolsa un cadáver y así mismo con ayuda de los efectivos policiales se logró visualizar que efectivamente al parecer es un cadáver que ya aproximadamente manifiestan que tiene 30 días, un mes. El cuerpo tendría varias semanas sin vida por el olor que emana y las características en el rostro ya necrosado. Una escena de horror que impactó a Jorge Gutiérrez Ramos, un vecino que en compañía de su perro encontró este cadáver aproximadamente a las 11 de la mañana cuando se dirigía hacia su domicilio. El volcán es mi perro, perro muerto, me dice mi hermana, no es perro, pelo de gente, mi perro grande, el pastor, el man, lo encontró ya, sube y ella, me dice, y le miro bien y una parcita estaba rota la bolsa, Carmen, es gente, no, perro muerto es, me dice. A la vecina, tenéis vecina, es muerto acá, gente, no, gente es, perro muerto es mentira, vas a llamar. Se visualizó que en el costal había una casaca y una soguilla amarrando el cuerpo, utilizada al parecer por la persona que se ensañó contra esta. Y a unos tres metros estaban restos de un cabello largo y ondulado. Y ahí se acerca así, no, no, pues, venga, nos hemos asustado. Y ahí, de ahí a nuestro carner, a nuestra vaca, le hemos botado para atrás, sí, ahí atrás se está comiendo. Así era, joven. Se espera que el personal de criminalística logre determinar otras características sobre la causa de esta muerte. El cuerpo de aproximadamente 20 años fue trasladado a la morgue de Hualguas.